¿Quieres ayudarme como creador de contenido? Dirígete a la tienda, dale al cuadrado y pon Vertox Si le haces, mandame una captura y te daré RT, favorito y todo lo que tú quieras Y mil gracias Mis maneras son distintas, diga lo que quieran Vuelan, vamos a parar de hacer el show normal Que va siendo hora de empezar a rimar y a rapear y a grabar algo con intensidad Pues buenas tardes, hoy es este vídeo, nada más y nada más que un nuevo vídeo de Fortnite Como siempre, de costumbre, siempre estoy con lo mismo Pero hoy chavales quiero hablaros acerca de un regalo que salía hoy día 26 del 12 de 2018 De hoy justamente a las 18 y 25 Pues sabéis que Fortnite ha metido 14 días de desafíos de Navidad Y cada día te dan un regalo Pues bueno, de momento todos han ido dando regalos Pero llega el día de hoy y Fortnite ha decidido nada más y nada menos que trolearnos O no sé qué vaina pasa En el día de hoy se supone que dan nada más y nada menos que un baile Que es algo así y empiezas a bailar Como el de lagas de pringado, igual Pues si quieres seguir viendo este vídeo lo primero que tienes que hacer es suscribirte Bien, darle a like Perfecto Comentar algo positivo aquí abajo Ahí está Y compartir el vídeo Y yo la verdad que te tengo in the... Bueno, continuando quiero deciros que Fortnite ha tenido un fallo Y lo que pasa es que el baile que se esté diciendo que dan Al hacer este desafío que es matando a personas con distintas armas Lo que te sucede es que te lo dan pero luego vas a tus bailes y no tienen ningún rastro acerca de este baile No sabemos el por qué Pero Fortnite está dando bastante información Y de momento lo que dicen que el gesto take the elf Que traducido es coge el elfo Digo yo, vamos, supongo Se va a dar nada más y nada menos que en Año Nuevo No entiendo por qué hace esto Fortnite Pero ha tenido algún tipo de problema por el que no nos puede dar esta vaina Y la solución, no sé por qué, estarán de chilo o algo Le van a dar el 1 de Enero ¿Qué pensáis vosotros acerca de esto? Yo sé que ellos lo que suelen hacer es eso, de que te lo dan al día o por ahí o a las horas Pero que le esté pasando un montón de gente y que no tomen ninguna medida acerca de esto, tío La verdad que da mucho que pensar Bueno gente, quiero pedirles antes de despedir el vídeo Que dejemos aquí una meta de likes entre todos Yo no la voy a dar, quiero que vosotros pongáis la meta para los próximos vídeos Así que aquí en los comentarios decidme qué queréis de meta para los próximos vídeos Ya sean 200.000 millones de likes No os paséis, ¿vale? No os paséis porque aquí... Pero bueno, yo creo que en el vídeo de hoy podemos llegar a unos 200, 250, 300 Algo así, está bastante... Bueno chicos, espero que os haya gustado un montón este vídeo Dadle a la comentar, suscribiros si os ha gustado y si no también Y ahora sí que sí, dicho todo esto, nos vemos en la próxima Chau!